Y bueno, quiero comentar también el caso de las empresas chinas, aquí tenemos Alibaba, empresa que se está hablando muchísimo últimamente, sobre todo porque desde hace meses parece que no tiene suelo esa bajada, nos preguntamos hasta dónde llegará, parecía que incluso había soportes que sería muy complicado que perdiese, como este de por aquí de los 130, 140 dólares, que al final ha rebasado con mucha facilidad en las últimas semanas después de parecer que teníamos un suelo claro, y al final lo de siempre, está viendo un riesgo quizás bastante excesivo en empresas chinas, por lo tanto desde mi opinión yo personalmente prefiero alejarme de este tipo de empresas y al final son empresas que no vas a encontrar noticias positivas de este tipo de empresas, van a salir noticias negativas que van a hacer que el inversor obviamente cada vez sea más pesimista, más pesimista, haya menos interés en este tipo de empresas, ya sabemos que una empresa por muy abajo que esté y por mucho que haya bajado no va a rebotar por arte de magia, ¿por qué sube o baja una empresa? Una empresa sube porque hay demanda, una demanda muy superior a la oferta y ese interés hace que obviamente al ser superior a la oferta existente el precio tenga que subir, 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 simplemente oferta y demanda. ¿Por qué una empresa como esta? Como Alibaba que sí es una empresa muy buena, una empresa que incluso está muy barata, podemos concordar que podemos estar de acuerdo en que está muy barata, 300 billion es una empresa que genera 120, perdón, factura 120 billion al año, siendo además una empresa de crecimiento porque con estos dígitos lo es, es una empresa que factura muy muy bien, creciendo por encima del 30, 40, 70% incluso en algunos trimestres, sin embargo, ya digo, el tema china está muy complicado, ahora en estas últimas semanas incluso salió ese rumor de que podían empezar a deslistar empresas de China, de que China podía obligar a empresas a deslistarse de mercados extranjeros para que atraerlas a cotizar en China, y ya incluso para empeorar la cosa, la semana pasada Didi Holdings, que es para quien no la conozca, el Uber chino, básicamente Didi es el Uber chino, salió a cotizar en Estados Unidos este mismo año y la semana pasada anunciaron que se iban a deslistar, que iban a salir del mercado americano para obviamente estar cotizando solamente en China, dejar de cotizar en América, obviamente eso ya empezó a crear el rumor de que se estaba haciendo realidad, el tema de que China iba a obligar a deslistar a las empresas de mercados extranjeros, para atraerlas, al final ya sabemos que China siempre quiere tener mucho control sobre todas sus empresas y obviamente eso es lo que hace que el interés del inversor se vea bastante lastrado, yo como inversor sí sé que mañana puede venir China y decir, oye, Alibaba, fuera, ya aquí no cotizas, porque si no te van a coger por todos lados, te van a coger de monopolio por esto y por esto, te van a meter multas de tal, no dejan vivir a la empresa, no la dejan desarrollarse como ella quisiera, por lo tanto, sí, es cierto que Alibaba es una empresa que está muy barata, sin embargo, está en un lugar que no le deja explotar el potencial que podría tener y sobre todo, que todo eso, todo lo que tiene alrededor, pero al final no es la empresa en sí, la empresa en sí, como vemos, tiene unos números fantásticos, es una empresa rentable, es una empresa que crece cada vez más, una empresa, ya digo, de crecimiento para lo grande que es, que incluso está barata si nos fijamos solamente en los números, sin embargo, si miramos más allá, al final el valor no puede subir porque el inversor no puede tener la confianza en este valor como para ir acumulando en un valor como este, en las chinas en general, que de hecho hemos visto mucha distribución en todas las empresas chinas a lo largo de este año. Por lo tanto, ya digo, incluso esta semana Alibaba, si nos vamos a gráfico diario, fijaos como sí que tuvimos un pequeño rebote, que incluso pudo ser muy positivo para los inversores de Alibaba o quien la tuviese en la mira, tuvo una subida de un 10,4%, que de hecho, según pude ver, fue la subida más grande desde 2017, en un solo día para Alibaba, que no subía más de un 10%, sin embargo, fijaos, la tendencia es totalmente bajista, el volumen de la subida es inferior al volumen de la bajada, el volumen, como siempre comento, nos está indicando la solidez de ese movimiento, el valor sube, el valor baja por la oferta y la demanda, si estamos teniendo una bajada muy fuerte y además hay mucho volumen acompañando, nos está indicando que la oferta es superior a esa demanda, pero además es que hay mucho interés por vender ese valor, por eso tenemos tanto volumen acompañando, y en este caso tenemos un pequeño rebote, pero sinceramente no lo consideraría como para entrar en este valor, de hecho, creo que sigue teniendo esa tendencia bajista intacta, fijaos como, de hecho, podría estar empezando a estar incluso sobrevendida, y por eso este rebote incluso podría justificarse siguiendo este canal bajista, por lo tanto, es un valor que ni tocaría. Además, bueno, sí que salió esta semana en China, salieron hablando que el tema de Didi no fue por ninguna obligación, simplemente fue una decisión personal de Didi, algo de Didi Holdings, el valor que comentábamos ahora, una decisión aislada, que para nada tenía que ver con obligaciones del gobierno chino, eso quizás relaja un poquito al inversor, pero vamos, ya digo, es una empresa que está en un lugar que no le permite atraer al inversor, al final eso es lo importante. Que el valor suba o baje no va a depender de lo bien o lo mal que lo haga la empresa, sino de la oferta o la demanda que entre en ese valor, por lo tanto, ya digo, no lo considero un valor que tenga el respaldo del inversor, que tenga la confianza del inversor, y por eso no lo tocaría por muy barato que esté, incluso podría estar a 50 dólares, muy barata, pero si está en 50 dólares hay que recordar que es por algo, o sea, está bajando por algo, está bajando porque hay venta, porque hay oferta, porque incluso estando barata no se termina por recomprar este valor, por lo tanto, mientras siga en esa línea, me parece un valor que no hay que tocar, tanto esta como todas las chinas que siguen en esa línea. Gracias por ver el video.